Bien, estamos de regreso en Hoy Noticias con Onelio Domínguez. Al principio del programa, le comentaba sobre una situación ocurrida en la ciudad de New Jersey, Nueva York. Esto ha conmocionado la comunidad dominicana, específicamente la parte baja de Moca. Esto luego de que se diera a conocer la desaparición de una maestra de nombre Luz Hernández. Esta mujer hasta el momento lo que se habla es que fue asesinada por su esposo, que habían tenido discusiones. Esta mujer alertó a sus amigos luego de que ella desapareciera de la nada y lo los estudiantes y compañeros de aula de Hernández alertaron a las autoridades rápidamente donde encontraron sangre en su apartamento. Una mujer de 33 años de edad, según la autopsia, determinó que ella fue muerta, fue asesinada a golpes. Qué lamentable. Nosotros nos trasladamos a esta comunidad en la parte baja de Moca, donde conversamos con los moradores. También conversamos con sus familiares, quien están conternados, están conternados por lo ocurrido. Vamos a escuchar la historia. Lleno de dolor e impotencia, dijeron sentirse los parientes en el país de la maestra encontrada asesinada en la ciudad de New Jersey, luego de ser reportada desaparecida. familiares del educador a Luis Hernández, quien reside en la parte baja de Moca, específicamente en el sector Los Hernández, en la provincia de Espallate, sacaron fuerza para desaprobar el hecho cometido supuestamente por su expareja. Muy buena, y ese hombre le quitó su vida, ese hombre le quitó su vida sin necesidad, el hombre no tiene derecho a matar a nadie. ¿Cómo estamos creciendo este derecho? Hay una dolorida, todo el mundo está más dolorida de ese hecho. Señora muy buena, demasiado trabajadora, seria, de buena familia, no podía hacer eso él. Si no le conviene a una persona, usted tiene que dejarla, no hacerle daño. Y en homenaje a los comunitarios del sector donde residía, le dejaron una ofrenda floral. Hernández se desempeñaba como maestra de jardín de niños en la Escuela Autónoma Bellevue School de Cambridge. Y en homenaje a los comunitarios del sector donde residía, le dejaron una ofrenda floral. La autopsia realizada al cuerpo de la maestra dominicana de 33 años de edad, Luz Hernández, arrojó que fue asesinada a golpes de acuerdo con las investigaciones ofrecidas por los fiscales que llevan este horrendo caso. Bien, estamos de regreso en Hoy Noticias con Onelio Domínguez. Ahora vamos a darle paso a nuestra compañera María Jiménez. Saludos María, buenas noches. Cuéntanos qué nuevo tenemos en el arte y espectáculo. Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a este espacio de entretenimiento de Hoy Noticias. Por este lado, María Jiménez con nuevas informaciones sobre el mundo de la farándula y el espectáculo. Señores, esta semana fue de sorpresas. Y una de las favoritas, o por lo menos mi favorita, fue la entrevista que recibió Becky G en Alofoques Radio Show. Pero sobre todo, el hecho de que ella anunció que tiene una canción con nuestro icónico Omega. Aquí te cuento un poquito más qué dijo en la entrevista. La cantante Becky G reveló este martes que estrenará un tema junto al merenguero dominicano Omega el Fuerte, titulado Arranca, cuyo videoclip fue grabado en la República Dominicana, específicamente en Boca Chica. La canción se trata de una fusión de ritmos cuya esencia es el merengue. En su esencia es merengue. Fue un momento muy bonito ayer porque tuvimos en la calle grabando las últimas partes del video y con todos. Es una canción que tiene mucha energía y chispa, dijo así Becky a Alofoques Radio Show. Señaló que se trata de un palo musical, además de indicar lo emocionante que era ver a la gente dándole respaldo. Para mí fue un honor ver a las personas emocionadas, a Omega y sobre todo ver que todos cantaban sus canciones. Así lo afirmó en la entrevista. Asimismo también dijo en la entrevista que se encontraba grabando su próximo álbum de estudio, que contaba con 25 canciones. Entre ellas, la que tiene junto a Omega. Entonces, yo sé que ustedes están emocionados, yo también. Y fue algo extraño, pero al mismo tiempo un orgullo, ver que los cantantes dominicanos, puramente dominicanos, con ritmos que nos representan, se están dando a conocer. Y uniendo a ustedes estrellas internacionales como lo es Becky G. Y bueno, otra persona que también esta semana causó furor en las redes sociales fue Toxicrow, quien se vio envuelto en una supuesta estafa piramidal. Aquí te cuento un poquito más cómo surgió todo esto y cuál ha sido su respuesta a través de las redes sociales. Con los casos de estafa piramidal que han sido noticias en los últimos años, en los que un grupo de personas confían en empresas que prometen multiplicar su dinero de forma casi mágica, de esta semana Toxicrow se une a la lista de sospechosos de negocios a través de la plataforma Warbit. Ya que después de ser una especie de embajador de la plataforma e incluso ofrecer charlas en Dubái, ahora Toxicrow se limpia las manos como Poncio Pilato y dice que es solo un simple inversor como cualquier otro. Luego de que algunos miembros se quejaron ya que dejaron de recibir sus pagos o los recibían con hasta cuatro meses de atraso, según han escrito en la cuenta oficial de Instagram de la empresa piramidal. Ante lo insinuado por la revista Semana de Colombia, un campanazo de una posible estafa, el cantante urbano dominicano confesó a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales que la salvación es individual y que él también invirtió cuatro mil dólares y no está llorando. El cantante invitó a sus seguidores a no llorar por sus pérdidas ya que en los negocios se gana o se pierde. En verdad, no sabemos qué pensar en específico con respecto a la situación. Básicamente, igual que como leímos anteriormente, él se limpió las manos, ¿verdad? Dice que no tiene responsabilidad, pero para ser una figura pública y alguien que hizo eco a todo esto, sí que tiene bastante responsabilidad. A veces hay negocios en los que no se puede entrar y esta vez Toxicrow cometió un gran fallo. Pero nada, esperemos que con el tiempo esto se remedie o que dé alguna explicación un poquito más lógica de lo que ocurrió en verdad. Gente, y para finalizar, esta vez ya sí es oficial. Anuel AA y Yairin terminaron. Ya no es un rumor, sino que el cantante puertorriqueño lo confirmó a través de sus redes sociales. Voy a explicarte un poquito más qué dijo en ese live que causó furor. El cantante puertorriqueño Anuel AA anunció a través de una transmisión en vivo en su Instagram que terminó con su pareja, la exponente urbana dominicana Yairin La Más Viral, con quien se casó hace ocho meses y espera a una niña a la que planean llamar Cataleya. Mira, no estoy con ella, pero es la madre de mi hija. Dijeron 60 mil cosas del primer momento que pasó. La pisotearon, dijeron groserías, trataron de dañar su nombre, y a mí no me detuvo nada de lo que dijeron. Así declaró durante su en vivo. Anuel pidió a sus seguidores dominicanos apoyar a Yairin y asimismo habló de las virtudes de esta, asegurando que es una mujer joseadora con su familia. Además, aclaró que aunque no estén juntos, será responsable del retoño que esperan, ya que si tienen una hija, va a vivir como una reina porque, lamentablemente, papi es un rey. Así que después de casi un año de relación, al fin terminaron. Terminaron, bueno, lastimosamente terminaron. Pero muchas personas ya lo veían venir y sabemos que la relación inició con bastante polémica, con muchas personas detrás de ellos atacándolo y puede que toda esa negatividad llevara a este resultado. Esperemos que ambos sean felices de separado y que puedan cuidar bastante bien a su niña y que crezcan un ambiente bonito, ya que no estén juntos, pero que por lo menos tengan una bonita relación, ¿verdad? Bueno, hasta aquí la sección de esta semana. Los dejo Colonelo Domínguez en Hoy Noticias. Bien, continuamos, continuamos con Hoy Noticias. Gracias a nuestra experta en asuntos de arte y espectáculo, María. La verdad es que María se la luce siempre, cada semana. Agradecido con María. Bueno, continuamos, continuamos con las informaciones. El alcalde de Santiago y aspirante a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez Durán, llamó a todos los sectores, en especial a la congresista, a rechazar el proyecto de ley integral sobre la sobre trata de personas y explotación y tráfico ilícito de migrantes. Escuchemos al alcalde Abel Martínez. Dios, esa ley les permite quedarse en el país, no solo que les permite quedarse en el país, obliga al Estado a cuidarlo, a mantenerlo, a darle comida, a garantizarle la salud, estableciendo por demás impuestos en esa misma ley para los microempresarios, para los emprendedores, para las empresas grandes, las chiquitas, las medianas. Es una barbaridad que no podemos permitir. Que como dominicanos tenemos no solo que levantar la voz. Un proyecto como ese es peor que una invasión con tanques de guerra a la República Dominicana. Porque está violentando la constitución, entregando la dominicanidad, entregando nuestra soberanía desde adentro. Y si no retiran ese proyecto de ley, estaremos y debemos llamar a movilizaciones en todo el país. No de partidos políticos, de dominicanos, que amemos a la República Dominicana. Es un proyecto perverso, perverso. Es un proyecto que, si lo piensas bien, no cabe en la mente de que pueda ser sometido por quien debe garantizar los derechos nuestros como dominicanos. De preservar la identidad, la soberanía. Es inaceptable, inconcebible. Y no lo podemos permitir, y no lo vamos a permitir. Y no lo vamos a permitir. Bueno, continuamos con el mismo tema. Servio Tulio Castaños dijo que el compromiso internacional sobre el sometimiento del proyecto de ley integral sobre trata de personas y explotación y tráfico ilícito de migrantes es parte del Poder Ejecutivo y que será sometido rápidamente al Congreso. Vamos a escuchar a Servio Tulio Castaños. La trata y tráfico de personas. ¿Qué le parece a usted esa propuesta que tiene el Congreso de la República desde el 12 de diciembre? Bueno, pero yo creo que las cosas hay que ponerlas en el contexto, ¿verdad? Nosotros somos signatarios de varias convenciones internacionales. Una del 1951, otra del año 1977 y la última fue la Convención de Palermo del 2006. ¿Qué no se obliga a asumir desde el punto de vista legislativo una serie de compromisos? ¿Qué es lo que está pasando? Que todos los países que firmaron esa convención instrumentaron una ley modelo. ¿Qué es lo que ha hecho el Ejecutivo? Remitir al Congreso lo que como compromiso desde el punto de vista internacional nosotros asumimos. ¿Qué ya anunció el presidente del Senado? Que eso se va a someter al debate. Yo creo que de eso es de lo que se trata. El Ejecutivo como obligación, habiendo asumido en convenciones internacionales, lo que hace es que remite al órgano competente, que es el Congreso Nacional, una propuesta normativa. Ahora en el Congreso Nacional, cualquier preocupación que pueda tener cualquier sector, nada, ese es el escenario. A fin de cuentas, es en el Congreso que es el que tiene la atribución de aprobar la norma. Es ahí que se tienen que dar los debates. Entonces yo creo que de eso es de lo que nosotros tenemos que entender. Los debates en cuanto a toda propuesta normativa se dan en el Congreso de la República. Nosotros viendo ya que el Congreso apoderó a una comisión, en este caso la de Interior y Policía, y va a someter a vistas públicas y a debate la propuesta normativa, claro que la fundación va a ser propuesta y en ese sentido la estamos estudiando. ¿Ok? No, evidentemente que no, porque ahora es que se van a abrir los debates. De eso es de lo que se trata. ¿Ok? Pero en su momento, claro que tendremos propuestas. A fin de cuentas de lo que se trata es, teniendo la República Dominicana ciertas particularidades que probablemente no tengan otros países, nosotros entonces tomar en cuenta algunas de las preocupaciones externadas. Pero este es un trámite totalmente, yo creo que desde el punto de vista de lo que es la práctica y desde el punto de vista de lo que ha sido la tradición, yo no veo honestamente hablando, yo saludo las preocupaciones que se han externado y qué bueno que se han hecho esas preocupaciones. Pero el Ejecutivo lo que ha hecho es cumplir lo que es su obligación. Y es habiendo la República Dominicana, reitero, asumido una serie de compromisos, habiendo esos países que asumieron esos compromisos, aprobado legislaciones que van en esa dirección, entonces en el Congreso, de conformidad con lo que establece nuestra Constitución y lo que ha sido la práctica legislativa, ahí entonces se someterá a debate y serán las recomendaciones. Bueno amigos televidentes, con esta información hemos llegado ya a la parte final de esta propuesta comunicacional Hoy Noticias con Onelio Domínguez, agradeciéndole su sintonía y haciéndole una invitación de que la próxima semana estaremos aquí con nuevos contenidos, nuevas entrevistas en Hoy Noticias. Pasen todo, buenas noches. Pasen todo, buenas noches.